Nicole Luli Moreno es la nueva reina del Festival de Viña del Mar, tras superar en una estrecha votación a las candidatas Vanessa Borja y Giselle Gómez. Hoy tendrá su coronación. La nueva soberana de la Ciudad Jardín recibió la corona en manos de la alcaldesa Virginia Reginato. Gracias por ver el video.